Chac, Chac, recuperate, recuperate, recuperate Un día cualquiera entraste a mi vida Ya van quince años que compartimos juntos Y verte así tirado en el piso me hace sentir Que ya no habrá más futuro Si la muerte está de turno, yo estaré de luto Perdido y confuso Perderemos nuestro rumbo Y la verdad que estoy triste Conmigo tú creciste Con defecto me quisiste Y solo no quiero Que tengas que irte Que tengas que irte Que tengas que irte Yo no quiero que tengas Que tengas que irte Chac, 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 Chac... Si te vas a verlo ya Te llevarás una parte mía Tal vez el alma Tal vez mis días Solo no quiero tener que Averiguarlo nunca Conmigo quédate No seré mismo sin vos De eso estoy seguro No te quiero lejos mío, no soy tu dueño, eres mi amigo, siempre estuviste conmigo Cuando era pobre y era rico, amaste sin compromiso Y ni mis novias ocuparán jamás tu sitio Solo te pido no te vayas, solo te pido no te vayas Nadie alivia mejor mi alma que un beso tuyo en la cara Solo te pido no te vayas, solo te pido no te vayas Nadie alivia mejor mi alma que un beso tuyo en la cara Y solo no quiero que tengas que irte Que tengas que irte, que tengas que irte Yo no quiero que tengas que irte ya Jamás